Música Si, esta tornillado pues Si, esta dura No, es que hay que querer tornillado Pero ya después hay que estar duro Deja el camarada Es que ese mes El tornillado pues no Y como crece Estaba mas grueso creo Por eso Y asi cuando este Estiran hay que recortarlo otra vez Lo que sobra lo vuelven a juntar Lo vuelven a hervir No, no, no Queda pero bien marcada Si, esta muy marcada Estas quedan bien marcadas Porque las que venden no estan marcadas No, o al mejor para que no se gase La esa la levantan mas Porque apenas, no mas digo yo No, es muy delgada Bien marcadita No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no 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 No